Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja. Cuarta semana de marzo, el tarot te va a seguir contestando qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Vamos a seguir usando los arcanos mayores egipcios. Nosotros completamos la lectura con Baraja Rider White. Sacamos dos consejos del tarot Oshosen y un consejo de Nenormann. Te recomiendo Virgo que veas el vídeo de la semana pasada. Lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Virgo, este vídeo es para vos. A ver... ¿Qué siente? El Papa. ¿Qué piensa? ¿Ok? ¿Y qué era al respecto? A ver si va a ver... Sí, sale comunicación. Bien, Virgo. Vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así, YouTube te avisa cada vez que subo los de mis vídeos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, Virgo. Están re divertidos. Activa esa campanita. Así también YouTube te avisa cuando estoy online o cuando subo el vídeo de tus signos. ¿Sí? Compartir con un amigo o amiga que esté necesitando una lectura del tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿Bien? Desplegamos. ¿Qué siente? Sacamos acá estas. Ahora las vamos a sacar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a acomodarlas, así se ven bien. Bien. Como siempre voy a decir la energía predominante de la lectura. Y luego los signos que veo involucrados. Bien. Perfecto, ¿se ves? Ahora vamos a sacar dos hoyos Zen. El éxito. Y la madurez. ¿Ok? La norma. Listo. El caballero. Gentil hombre. Bueno, lo dejamos a ver si se ve. Y luego la vamos a explicar. Ok, Virgo. Muy bien. Bueno, vamos a decir la energía predominante. Lo que más veo acá. Yo veo a una persona que claramente siguió adelante con su vida. que más allá de todas las sensaciones y emociones y momentos de dolor que hayan pasado, ¿sí? Yo creo que esta persona realmente está brillando por sí misma. Está siguiendo adelante y está teniendo mucho éxito, ¿sí? Los signos involucrados son fuerte, piscis, cáncer, escorpio, leo, sagitario, tauro, mismo Virgo. Acuérdense que si se sientan súper identificados con lo que digo. Puede ser una lectura espejo, ¿ok? Bueno, esos serían los signos que veo ya con que seas Virgo. Claramente esto es para vos, ¿sí? Ok. Vamos a ver entonces qué dice en cuanto a los sentimientos. Ok. A ver, Virgo. Vamos a empezar con esta carta. Me sale primero el arcano mayor de la estrella, acompañado con la suma sacerdotisa, el cinco de copas, el nueve espadas y el jerarca que es el papa de los arcanos mayores, ¿sí? Ok. Estas dos cartas están invertidas y está bueno que estén invertidas porque habla de una persona que está atravesando un proceso de sanidad interior que realmente está siendo exitoso, ¿sí? Habla mucho sobre una persona que tiene un balance, que tiene una vida equilibrada, más allá de la situación que hayan pasado, ¿bien? Y yo creo que más allá de todo, siempre, siempre va a tener la fe de que en algún momento vas a, ¿cómo decir? Reconsiderar y entender la situación y darle la razón. Creo que es una persona que claramente en este momento se siente muy incomprendida, siente que todo esto lo hizo por amor, pero no estarías captando ese mensaje. Habla mucho que el ex para virgo siente que es una persona súper inmadura, que no estuvo a la altura de la situación, ¿sí? ¿Qué más te podría decir? Sentimientos de tener que alejarse, aún estando involucrado o involucrada. También podría ser una persona que se aburrió de la situación o que dijo no más, listo, basta, ya las cosas no cambian, las cosas siguen igual y yo no quiero esta realidad y por eso también se apartó. No estaría viendo acá signos de infidelidad realmente, no sale ninguna carta. En el caso de que hayas vivido esa situación, yo creo que es una persona que está arrepentida, salen cartas de arrepentimiento, pero más que nada lo veo como direccionado al arrepentimiento de no haber hecho las cosas de otra manera, ¿sí? Yo creo que es una persona que en su momento sintió un agubio impresionante y no aguantó más la situación. Se ve que hubo muchas peleas, idas y vueltas, una relación cíclica donde las cosas claramente están pactadas por destino. Yo las veo que sí. Yo creo que esto no es una relación así nomás, es algo que el universo quiso. También puede ser que sea una relación que se dio dos veces, desojo, donde ya regresó este, ya se probó y de vuelta fracasó la relación. Entonces esto deja como un mensaje entre líneas, ¿sí? Porque esta persona se sintió atada de pies y mano, no supo más qué hacer, porque sintió que dio, dio todo, todo lo que quería, como un niño en una dulcería, pero no fue valorado. Es una persona que no se sintió valorada, por eso se fue. Por eso se fue. Y hasta se fue sabiendo que te amaba, está claro, pero hasta se fue pensando yo creo que esto es algo para mí, para él o para ella, si yo me alejo. También viene por eso la lectura, ¿sí, Virgo? En cuanto a los pensamientos, me sale la carta del regreso, la luna, los arcanos mayores, la emperatriz invertida, el ocho de espadas invertido, el caballero de espadas invertido, mucha mente hay acá. Mucha mente. Habla mucho sobre, claramente sobre una persona que no estaba acostumbrada a priorizar solo lo mental, pero no le quedó otra. No le quedó otra. Se vio totalmente estancada en la relación. Estancado. Aburrimiento. Agobio. Un bloqueo gigante sintió. Lo sintió. Está claro. Y bueno, esta situación está invertida. Entonces, ¿qué pasa? No sé cuánto tiempo hace que te separaste, pero yo creo que el tiempo que pasó es suficiente como para que esta persona empiece el proceso de sanidad interior. Y está bien con su vida. Se ven cartas muy positivas en la vida personal de esta persona. ¿Acciones a futuro? A ver, Virgo. Me sale de la templanza. Así que te tengo que decir que esta persona tiene muchas ganas de llamarte. Eso sí, se renota. Pero están todas invertidas. Me sale el 3 de bastio invertido. Me sale el 5 de oros invertido. El ermitaño invertido. Acá, esta es tu carta, Virgo. No quiere dar el brazo a torcer todavía. Siente que las cosas fueron muy injustas. Que quizás hablaste mal de ella o de él. Que quizás te escudriñaste en tener un papel de víctima y no lo fuiste. Donde esta persona claramente necesita saber que estás arrepentido o arrepentida porque claramente no sabe que actuó bien. Es como que cuando decís bueno, mira, yo te di todo. No lo valoraste. Listo. No hay otra situación. Pero bueno, esta persona piensa que vos sí inventaste alguna situación. Siempre victimizándote está claro. Como ella me hizo esto, él me hizo esto. yo hice esto, yo hice lo otro, yo di todo, ella no dio nada. Todo al revés. O sea, siente como que realmente de tu parte no hubo madurez. Y lo veo reflejado en las cartas o yo sé. Me sale la carta del éxito que seguro es el momento personal que está pasando esta persona. Y la madurez habla mucho de la diferencia acá. Pero no solo de edad, ¿sí? No solo de edad. Quizás hubo diferencia de edad, obvio. Pero si no, es un tema de sentido común, yo creo. Yo creo que es sentido común. Entonces, bueno, claramente esta persona no sintió que fuiste su pareja. O sea, no fueron las cosas parejas. No las fueran. Y bueno, más allá, como dije, en el tiempo que hayan estado separados, en este momento esta persona está sanando. No es que está con rencor ni nada por el estilo. Al contrario, su vida se desbloqueó y toda esta situación que vivía con vos que lo tenía o lo tenía frenado en todos sus proyectos, ahora está súper avanzado eso. Una persona que tiene el mundo en su mano lo tiene. Claro que sí. Así que, yo creo, acá vemos que esta persona digamos sigue con su vida. y esto no le está pesando como le pesaba antes. Tiene ganas de comunicarse pero quedan las ganas por lo menos para esta semana. Veo que solo queda en las ganas. El gentil hombre, el gentil hombre, ok, lo que dicen el amor habla mucho sobre los inconvenientes que uno tiene pareja y cómo uno puede tomar diferentes caminos para que las cosas se den bien. Habla mucho sobre las envidias que pueden surgir a causa del éxito de esta persona. Así que, a ver, Virgo, si vos estás con envidia porque esta persona tiene éxito en su vida, esto es algo que te va a trabar personalmente y te recomiendo que lo sueltes. Lo sueltes porque esto va a ser todo contraproducente para vos en cuanto a la energía energéticamente hablando no te conviene para nada. Si te sentís identificado o identificada porque ves que esto es una lectura espejo para vos que el mensaje es para vos quedate tranquila, tranquilo, estás bien encaminado, encaminado, seguí adelante con tu vida. Claramente esta persona fue un bloqueo para vos. Fuiste importante, fuiste, fueron quizás hasta la relación de alma gemela, ya más gemela pero es algo que ya terminó. Si van a tener algo juntos en un futuro como hablando muy futuro yo te digo que es un sí porque sale la carta de regreso así que claramente es algo que anhelan los dos. Sigue habiendo una conexión muy grande pero no es el momento aún no. Así que bueno vamos a ver qué sale la semana que viene Virgo la verdad que tengo muchas ganas de ver qué pasa en abril yo por ahora veo acá que es momento de que cada uno tenga su vida si vos sos de Virgo y todavía no rehiciste tu vida no sé no buscaste algo para hacer o no encontraste tu pasión metile a eso que creo que eso es lo más importante que tenés que hacer y esto va a fluir en algún momento se van a dar las cosas cuando ya cada uno esté con su mambo y bueno solamente tengan que preocuparse por quererse nada más si Virgo si todavía no te suscribiste a CELA ahora activa esa campanita dame tu apoyo con ese super like dejame un comentario contame si conectaste con esta lectura qué opinás debajo del video tenés la oportunidad de hacerlo mientras que sea tu comentario con respeto lo dejo si no lo borro enseguida no quiero mala onda en mi canal bueno la verdad igualmente la energía es preciosa es preciosa la de la familia supernova y bueno Virgo vamos a ver qué pasa la semana que viene te mando un beso enorme y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja cuarta semana de marzo hasta luego